Yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que no te dejes fácilmente mover de tu modo de pensar. Mira la vida con buenos ojos. Deja la amalgura. Nadie tiene deuda contigo. Lo que tú siembras cosechaste. Te fue mal. Bueno para ti que te haya ido mal para que aprendas para que no te vaya mal. Aprende de tus errores. Dios no tiene problemas con tus errores. Dios lo que busca es que tú aprendas de ellos. Deja la amalgura. Deja las palabras negativas. Ponte en paz. Ponte a tono con el Señor. El Señor. Mira este es el día que hizo el Señor. Por lo tanto me alegraré en él. Disfruta. Dice David. Enséñame a contar los días. De tal forma que hay en ellos misericordia. Y ten paciencia y esperanza para mejores días. Si no hay buenos días ahora. Bueno vendrán. Vendrán mejores días. Todo te va a ir bien. Lo que pasa es que tú vives en un cuadrito. Tú vives en una rutina. De la casa al trabajo. Del trabajo a la escuela. De la escuela aquí. Y hasta te conoces hasta las calles. A veces vas manejando. Y ni te acuerdas. Oye como yo llegué aquí. Va automático. Pones el piloto automático. Y haces las cosas por rutina. Tienes que hacer como el hijo pródigo. Oye. Espérate. He vuelto en sí. En la casa de mi padre. ¿Cómo yo me pude haber ido de ahí? Si allí había de todo. Volveré a la casa de mi padre. Y esperando. Oye. Volví. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice. ¿Qué jornalero? ¿Tú te crees que yo estoy atribulado contigo? Pero papá. Yo me fui. Lo gasté todo. Tranquilo. Mira. Hay un nuevo día. Vamos a hacer una fiesta. Oye. Mátame el becerro grande ahí. Vamos a hacer fiesta con mi hijo. Nuestro Dios es un Dios de prosperidad. Nuestro Dios es un Dios de amor. De abundancia. Él no piensa como tú. Los pensamientos del hombre. No se pueden comparar con los pensamientos de Dios. Tienes que ser más amplios. Ensancha las estacas de tu cabaña. Atésalas bien. Y mira al Dios que tú le sirves. Y no te dejes más prohibiciones. Vive. Vive tranquilo. Disfruta la vida cristiana. Que la vida cristiana dice que el reino de los cielos es paz. Gozo. En el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida. Ni bebida. Sino gozo. Paz. Y esperanza. Gozo. En el Espíritu Santo. La razón que tú no tienes gozo es porque la conciencia te traiciona. Te levantas por la mañana y la mente te ministra. Y tú sabes que la mente tuya carnal es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Y te daña el día. Tú tienes que aprender a arreglártelo. Porque papá Dios está esperando. Y te deja que se aprenda a funcionar. Porque si me paso dándole bendicioncitas para que esté contentito. No. Vamos a dejarlo que trate. Porque tú tienes que encontrarle. Si tú andas en la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Si tú no estás en gozo, tú estás en otra cosa. Te estás dejando engañar por los deseos engañosos que cabalgan en tu mente. No te dejes engañar. Bendecido. Porque el engaño y la tristeza es parte de la vanidad de la circuncisión. El miedo de las naciones. De Roma hace dos mil años salieron unos tentáculos a destruir todos los pueblos. Y lo lograron. Los destruyeron. Pero el Señor dice que a la final trompeta saldrá un mensaje que alumbrará la mente. Que dirá la verdad. Que abrirá el camino. Pues este es el mensaje que está saliendo. Dios está de parte tuya. Dios no está bravo contigo. Ni con lo que te pasó. Ni con lo que te pasa. Ni con lo que te pasará. Dios no tiene problemas con tus debilidades. Dios lo que tiene de problemas es cuando tú no aprendes de ella. Y cuando no estás pendiente de que eres tu mejor amigo. Es más, yo creo que Dios llora. Dios dice, me da lástima que lo puse en un cuerpo de carne. Y se está dejando llevar del cuerpo ese. Que Dios mismo te lo puso. Él fue el que permitió. Él dice, yo hice. Yo llevaré. Yo aguantaré. Yo soportaré. Hasta las canas yo te aguanto. Pero venite y estemos a cuenta. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!